Bienvenidos al presente contacto de último minuto. A esta hora se genera información presidencial. Veamos, buenas noches. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora justamente desde el Museo Bolivariano ubicado en la ciudad de Caracas. Vemos la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a este emblemático lugar. Justamente para lo que será la restauración y que a partir de hoy quedará reinaugurada con la presencia del jefe de Estado venezolano en el contexto de esta fecha histórica, 12 de octubre, día de la resistencia indígena y descolonización de América que honra la fuerza ancestral y espiritual de los pueblos. Gracias. 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 Está hirviendo el agua el tilo del llantén y la canela, está hirviendo el agua el Lilontén y No tanto cura el guarazo, sino el amor de mi vieja, sino el amor de mi vieja. De tu voz y en tu regazo, mi primera melodía, de tu voz y en tu regazo, mi primera melodía. Protegida por tus brazos, mi primera luz del día, mi primera luz del día. No tanto cura el guarazo, mi primera luz del día. Es la sala Bolívar Humano. Bueno, estamos, mi saludo a todo nuestro pueblo. Hoy 12 de octubre, día de la resistencia indígena y de la descolonización de América Latina y del Caribe. Se hace un feedback aquí mientras hablamos. Venimos a entregar las obras completas del Museo Bolivariano. Aquí en la cuadra donde nació el libertador Simón Bolívar. Y además entregar completamente restaurada, mejorada y perfeccionada la casa natal del gigante, de los gigantes de América. El gran libertador Simón Bolívar. Bueno, tenemos aquí a la directora. ¿Cómo te llamas tú? Ima Sumab Carguarupay. Ima. Sí, señor. Sumab Carguarupay. Bueno, ¿qué tenemos por aquí, este primer salón? Este salón habla del Bolívar Humano, el Bolívar de la cotidianidad. Vamos a ver objetos de nuestro libertador de ese día a día. ¿Qué tenemos aquí? Tinta. Esta es una hielera. ¿Son hieleras? ¿Una qué? Esta de los extremos son hieleras. Y aquí tenemos una licorera con algunos títulos referentes a momentos importantes de la vida de nuestro libertador y de la humanidad. Y aquí tenemos un rostro del libertador joven. Así es. Patillú y bigotudo. Libertador usó bigote mucho tiempo, Ernesto. ¿Qué más tenemos por aquí del libertador Simón Bolívar? Aquí tenemos algunos textiles de nuestro libertador. Aquí tenemos tirantes del uniforme, un pañuelo y un chaleco que pertenecieron a nuestro local. Miren este chaleco del libertador Simón Bolívar. Así es. Libertador Simón Bolívar. ¿Cuánto medía el libertador Simón Bolívar? Se calcula entre un metro cincuenta y nueve y un metro sesenta y tres. Un metro sesenta, más o menos. Y era bastante delgado, siempre fue bastante delgado el libertador. ¿Qué más tenemos aquí de pertenencias en el Museo Bolivariano de Bolívar? El libertador. Aquí tenemos esta vajilla de campaña que perteneció a nuestro libertador porque además de siempre cuidar mucho de su apariencia, para él la hora de la comida era un momento sagrado. Tiene que ser un momento sagrado, la hora de la comida para compartir, para alimentarse, para conversar, inclusive para reflexionar. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos una enciclopedia que perteneció a nuestro libertador y estos dos títulos, el contrato social de Rousseau y las memorias de Monteculuchi que fueron parte de las lecturas del libertador. Aquí tenemos a su maestro, Andrés Bello. Sí, señor. Y también al maestro Rodríguez. Al maestro Simón Rodríguez. Simón Bolívar, bueno, conoció a todos, estudió, leyó a todos los enciclopedistas de su época. Así es, comandante. Vamos a seguir ahora a nuestra sala número 2 y 3 para reflexionar un poco acerca de esa sociedad colonial en la que Bolívar se crió y la que él transformó. Esto es una edificación muy hermosa, el Museo Bolivariano. Aquí en la Plaza El Venezolano, en la cuadra de Bolívar. Es una de las cuadras de Bolívar. La otra queda más abajo, más al sur. Correcto, en Quintacrés. Esta es una de las primeras cuadras conocidas de Caracas, fundada por los españoles luego del genocidio contra los pueblos aborígenes de Caracas. Caracas, la rebelde. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí, bueno, vamos a la sala 2 y 3. Una sociedad rígida e inflexible para reflexionar cómo estaba compuesta esa sociedad en la que nuestro libertador se crió, pero esa sociedad que él transformó mediante la revolución de independencia. ¿Qué tenemos aquí? Aquí vamos a ver una procesión, comandante, de cómo estaba estructurada esa sociedad, donde la iglesia era quien mandaba dentro de esa sociedad. Posteriormente tenemos el poder político-militar, que era ejercido por mantuanos y por blancos peninsulares. También vamos a ver una dama mantuana, que era la única que tenía el derecho a usar mantilla negra. Luego vamos a ver a los pardos, una representación de los pardos, de los esclavizados, de todos esos hombres y mujeres que compusieron esa sociedad. Esto es un museo de escuela, además. Vas aprendiendo al paso de sus salones, precisamente. Museo de escuela, invito para que ustedes conozcan, ahora abierto al público, el museo bolivariano totalmente activado, refaccionado, recuperado, embellecido. Aquí tenemos sus espacios, sus trabajadoras. ¿Cómo están ustedes? Mi saludo, muchachas. Precisamente aquí vamos, miren, del museo bolivariano, que apenas hemos recorrido su planta baja. Vamos directo a la casa natal del gigante de América, el libertador de un continente. Simón Bolívar, libertador de un continente. Hoy invocamos su nombre, invocamos su espíritu, invocamos su espada de justicia, de libertad. Precisamente 12 de octubre, el día de la resistencia indígena y la descolonización de América. ¿Qué más me puedes decir? Mira estos pasadizos secretos. Primera vez que vengo a estos pasadizos secretos. Porque a raíz de la restauración, comandante, empezamos a utilizar este terreno que está conectando la casa natal del libertador con el museo bolivariano. Correcto, aquí vamos entrando por el patio de Granados, de lo que al final quedó de la casa natal del libertador y se ha podido recuperar. Mi saludo a los trabajadores siempre. Ve hablando aquí. Esta es la caballeriza. Aparte de la caballeriza, un árbol bien antiguo, ¿verdad? El cedro. El cedro. El cedro antiguo de la infancia de libertadora en estos espacios. Este mismo cedro estaba en la época del niño Bolívar, del niño Simón. Es así. Simóncito. Patrimonio natural. Patrimonio natural, hay que conservarlo al máximo. Porque Ernesto, el capitalismo voraz, acelerado por la riqueza petrolera, destruyó todas las huellas de la Caracas antigua. Destruyó todas las huellas de las principales ciudades y apenas pudo conservarse, salvarse parte de esta cuadra, parte de esta casa. ¿Ah? ¿Qué me dices, directora? Comandante, ahora vamos a pasar a las partes internas de la casa natal del libertador. Aquí tenemos, además, uno de los espacios favoritos de los niños y niñas que vienen a este espacio, que tenemos acá, esta réplica de Palomo, donde los niños disfrutan tomándose fotografías, sintiéndose a caballo como nuestro libertador. Correcto. Bolívar, libertador, niño, gigante. Aquí vamos entrando a su casa ya, por un costado, recuperada y entregada para que vengan las escuelas, vengan las familias a recorrer sus lugares. Es así. ¿Qué más podemos ofertarle nosotros a los niños, a las niñas? Aquí tenemos una de las piezas recuperadas durante la restauración, comandante, esta pila de agua con estos ornamentos de mármol que fueron realizados a raíz de la primera restauración de la casa natal en 1912 con Vicente Lecuna. Correcto. Y fue recuperado en esta restauración del 2023. Se ha dejado intacta, pues, la pila de agua, agua limpia, ¿no? Sí, agua pura. Agua pura, como de la época. Aquí está la pila de agua, Ernesto Villegas, Poljap. Y vamos entrando entonces por un costado que tenemos aquí. Este es el patio de Granados. Como dice la canción, ¿no?, de Rosy, en un patio de Granados, en un patio de Granados. Aquí tenemos el patio de Granada. El espacio favorito del niño Simón en sus juegos diarios. Aquí se siente, mire, su espíritu. Mire, aquí tenemos una habitación homenaje a la madre del libertador, a la negra Hipólita. Correcto. Esta era la habitación de Hipólita, cuando se levantaba tempranito, atender al niño, prepararle el desayuno y atender al niño Simón. Ahora estamos entrando, comandante, a un espacio muy especial durante la restauración, porque luego de un proceso de investigación reconstruimos el fogón de la casa natal. Vamos a ver el fogón desde cerca. Sí, cómo no, comandante. Por favor, una belleza, de verdad. Aquí está la artesanía de la época. Se siente el calor de la época. Aquí no había fogón, comandante. Y estos hoyones, ¿ah? No había nada acá, solo estaba el dibujo en pared de cómo era la cocina. Lo recuerdo, claro. Y ahora, con esta restauración, se hizo la reconstrucción del fogón, para empezar entonces a hablar de qué comía el mantuanaje, qué comían los esclavizados. Cómo se mezclan los sabores indígenas con nuestra cultura. Interesante esa reflexión que hace. Ernesto, ¿qué me dices de todas estas reflexiones que compartimos hoy? 12 de octubre, día de la resistencia indígena y la descolonización de América. Seguimos adelante. Presidente, usted acaba de mencionar un hecho que deja huella en el paisaje urbano caraqueño, que es la conciencia sobre la historia que encierran estos sitios. Aquí al ladito está nada más y nada menos que una gigantesca torre del Banco de Venezuela, que en ese entonces, cuando se construyó, presidente, no había conciencia sobre la importancia de la preservación del patrimonio edificado, del patrimonio inmaterial. Se destruyó todo. Y se desapareció la huella de... El capitalismo voraz, ¿ah? Del modelo petrolero, voraz, derrochista, rentista, ¿qué te parece? Comandante, ahora estamos en el patio de lavado. ¿Qué es un patio de lavado? Era un espacio por donde circulan las aguas. Las aguas subterráneas de Caracas, famosas. En aquella época, las casas de las familias principales, como los Bolívar, tenían sistema de cañerías de arcilla y les llegaba el agua por tubería, pero los que no, debían ir a los extremos de la ciudad a recoger el agua en depósitos de agua, llamados cajas de agua. Aquí tenemos esta otra pieza que también está instalada desde la restauración de este 2023, comandante. Para hablar entonces, empezamos a hablar de esas cañerías de arcilla y luego, con la restauración 1 de la casa natal, comenzando el siglo XX, ya teníamos esta tecnología de bombeo de agua y nuestros usuarios y usuarios pueden venir a probarla. Ahí está, mira. Así justamente como usted lo está haciendo. Agua bombeada, pues. Ah, Nahum. Aquí lo tenemos, bueno. Casa del Libertador. Estaba explicando Ernesto Villegas Poljap. Hoy vamos al encuentro con los delegados, voceros y voceras del gran congreso afroindígena venezolano-caribeño, que se ha reunido y ha deliberado durante dos días. Y yo dije, vamos a encontrarnos, vamos a ver sus conclusiones, sus propuestas, tomar decisiones, nuevas acciones para el proceso de descolonización de Venezuela. Y vamos a hacerlo ¿dónde? En la Casa del Libertador, donde está su espíritu, su fuerza, su ejemplo, su recuerdo, su verdad. ¿Qué te parece? Excelente momento, comandante, para reflexionar acerca de nuestras raíces, de nuestros ancestros, de valorar nuestra cultura y nuestra identidad como venezolanos y mejor que se haga aquí en la Casa del Padre de la Patria. Porque fíjate, sin resistencia aborigen, sin resistencia indígena, sin resistencia y rebeldía afro-venezolana, afro-caribeña, no hubiera habido proceso de independencia. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en la capilla y estamos presenciando este altar, que no es original de la Casa Natal, sino de la Iglesia de San Francisco. Y está aquí porque en este altar se tituló a nuestro Simón Bolívar Libertador de Venezuela, cuando se realizó por segunda vez en la ciudad de Caracas. Cuando vino por segunda vez a Caracas, aquí en este altar, que venía de la Iglesia de San Francisco, donde el Padre Numa ahora oficia, hace sus buenos oficios. Así que estamos en un lugar donde se siente el calor y la fuerza de la historia. Esa es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Mira, tan milagrosa la Virgen de Guadalupe. Ella estaba aquí en un salón de la Casa Natal de Bolívar, de la Casa de los Bolívar y Palacios. Es así. La Virgen de Guadalupe. Sí. Tan milagrosa que es. Llegó aquí a mediados de los 50, comandante, en un intercambio México-Venezuela. Y ellos allá tienen nuestra Virgen del Cormoto. Correcto. Bueno, aquí seguimos recorriendo pasillos. Sí. Esta es los cuartos de las damas. Esta habitación perteneció a una hermana del Libertador, a Juana Neponucena. A Juana. Juanita. Correcto. Segundo cuarto de damas estamos en este momento. De este lado está el comedor principal y seguimos por acá. Va a haber el cuarto de luz. Comedor principal a la izquierda donde está HD. Y por aquí tenemos el cuarto de luz. ¿Por qué se llama así? Para acondicionar los espacios de manera que entrara luz del sol y aire para que refrescara las habitaciones internas. Fíjate lo que es la arquitectura colonial, la arquitectura de la época. Por aquí estamos entrando a qué cuarto. Al primer cuarto de las damas, el de doña María Antonia Bolívar. Madre libertadora. La hermana. La hermana mayor, María Antonia. María Antonia. La hermana que él protegió tanto, cuidó tanto en aquel periodo convulso, dado que María Antonia era realista. Correcto. Estamos en la habitación donde nació nuestro libertador, Simón Bolívar. En este punto, precisamente, aquí empezó todo. De la vida de un gigante. Gigante pueblo. Gigante continente. Gigante de historia. Simón Bolívar. Con él estamos. Por él vamos. Y su bandera está arriba. Levantando como una luz. Iluminando a nuestro pueblo, el pueblo de Venezuela. Iluminando la lucha de América Latina y el Caribe. Iluminando las causas de libertad y de justicia del mundo. Aquí nació nuestro libertador. Bolívar. Es así. Ese 24 de julio de 1783, Venezuela vio los ojos de este gran hombre por primera vez. Y estamos entrando a la sala mayor. La sala mayor. En la época de la familia Bolívar, aquí era la sala de festejos, de reuniones sociales, de visitas. Correcto. Aquí, estos ventanales típicos de la época. Esta zona tan bonita. Ernesto, Clara, Nahum, Carmen, compañeros de nuestra ciudad de Caracas. En este lugar sagrado. Donde nació el libertador, donde lo recordamos. Y me da mucha alegría venir a entregar completa las obras del Museo Bolivariano. Para que vengan a conocer, a ver todos los objetos de la vida del libertador. Toda la historia de la vida del libertador. Y luego puedan pasar a la casa natal. Y viendo la vida del libertador, vemos la vida de lucha, de resistencia, de batalla y victoria del pueblo de Venezuela. Bueno, te felicito. Quedan formalmente entregadas las obras del museo y de la casa natal. Nuestro pueblo agradecido con usted, comandante. Bueno, que Dios me la bendiga. Y ahora vamos al set principal, al encuentro con los voceros y voceras del movimiento afro-venezolano y del movimiento indígena de Venezuela. Adelante. Gracias. 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 entidad. Hay que destacar también que el jefe de Estado venezolano ha reiterado la necesidad de rescatar nuestra historia, de contar la verdad de Venezuela y también las luchas independentistas de nuestros próceres y el papel protagónico también del padre de la patria, del libertador Simón Bolívar, el hombre más universal. Todos sus aportes al continente, así como también se ven reflejados las reliquias, las piezas históricas. Se hace la invitación al pueblo venezolano a visitar estos espacios, el Museo Bolivariano, la casa natal del padre de la patria. Saludos a todos los voceros y voceras de este renovado, reunificado y poderoso movimiento de pueblos indígenas y afro-venezolanos en resistencia, en rebeldía, en revolución, hoy más que nunca. Aquí estoy con Ernesto Villegas, que le metió al loco, mira el poco de libro que trajo. Por si acaso. Por si acaso, compañero, presente, camaradas, invitados especiales, voceros, voceras, compañera Clara Vidal, ministra del Poder Popular para los pueblos indígenas de Venezuela. Están invitados especiales, la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa, Naúm Fernández, jefe de Caracas, la diputada Nicia Maldonado, nuestra madre, chamana mayor de Venezuela, diputada Noelia Bocaterra, la chamán mayor. Siempre guiando nuestros pasos y dándonos sus bendiciones. La compañera diputada Casimira Monasterios, Casimira. Marisabel Blanca, presidente del Consejo Nacional de Comunidades Afrodescendientes de Venezuela. Marisabel. El profesor Luis Brito García, que cumplió años recientemente. Feliz cumpleaños. Igualmente está el profesor, historiador, investigador y presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, Rómulo Gallegos, el celar, Pedro Calzadilla. Presente. Igual está el profesor, historiador, Alexis Corredor, presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos. Bueno, me recibió vestida a la usanza como Manuelita Sáenz, la compañera Ima Sumat Cariwarupay, directora de la Red de Museos Bolivarianos a nivel nacional. Saludos, solidario. Apellido indígena. Bueno, nos recibió, nos guió por este paseo. También hemos invitado de manera especial al padre Numa Molina, jesuita, para que nos confiese aquí colectivamente. Y a todos los voceros, voceras presentes, compañeros, compañeras, les doy mi saludo muy especial. No se me quedó nadie de los que me pusieron en la lista, por lo menos. Al profesor Humberto José González, presente. A Chu García, ¿no está? Jesús García. Tiene reposo, tiene gripe. O COVID. Le pegó un COVID, COVIDcito. Bueno, hay que apoyarlo. Igual a Luis Felipe Pellicer, historiador. A Dulce Celeste Marrufo, historiadora. A Jorge Berrueta, director de la Biblioteca Nacional. A todos. Hoy es un día muy especial. Estuve haciendo seguimiento desde muy temprano las grandes movilizaciones que hubo de la fuerza indígena de Venezuela, de los pueblos indígenas en las calles de Venezuela. Los felicito. Impresionante la movilización que hicieron en el Zulia, por ejemplo, en allá en el Delta Macurra, los Guarao, en Bolívar. La movilización en el Amazonas, la movilización en Anzuategui. Y la inmensa movilización en Caracas. Pueblo en la calle. La fuerza indígena en la calle. Con su colorido, con su fuerza, con su amor. Bueno, Clara. ¿Cómo ha estado el día de movilización, de activación, de propuesta? Compañera Clara, adelante. No se oye, Clarita. Eso, ahora sí. Dale. Otubarapore mantunda, sacaron con cariña. Bueno, un saludo, presidente, a usted, a todos los que se encuentran. Tú eres cariña. Yo soy cariña. Bueno, ella está hablando la lengua original Caribe. Antes de que llegáramos nosotros de África. Aquí se hablaba Caribe. Aquí se hablaba. Y el Caribe original, que recorrió todo lo que hoy llaman el mar Caribe y más allá, Centroamérica, el norte de Suramérica, todavía se habla en la meseta de Guadipa. Y no se puede perder. Es la lengua cariña. El Caribe original, que hablaban los pueblos indígenas. Y con los cuales se entendían con el pueblo guayú, añú. Pemón, yecuana. Pemón, yecuana. Sí, presidente. Bueno, nos encontramos, presidente. 31 pueblos indígenas en Venezuela estuvo en representación y participación en este encuentro de afrodescendientes e indígenas. Un gran encuentro donde estos 31 pueblos vinieron de 10 estados del país. 10 estados como el estado Anzuategui, el estado Aragua, Zulia, Lara, Mérida, Amazonas, Sucre, Monagas, Apure, Bolívar, Carabobo, Delta Macuro. Una gran participación de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que, bueno, estuvieron dos días. Hoy es el tercer día que fue destinado a esa hermosa marcha del Día de la Resistencia y de la Descolonización de toda nuestra América. Nuestros pueblos indígenas, presidente, dijeron una vez más, presente en cada una de estas marchas que realizaron. En la del Delta Macuro, lo hermoso de nuestro pueblo indígena Guarao, que hoy se desbordó las calles desde Janocosebe, una comunidad indígena en Tucupita y marcharon rumbo a toda la calle hasta llegar al centro de Tucupita. En Amazonas también estuvimos un buen encuentro de nuestros pueblos indígenas. En el Zulia, en el estado Bolívar, fue hermoso porque fue el encuentro también cerca de nuestro río Orinoco. Es decir, en una escena totalmente, digamos que de amor, una escena que nos trae siempre ese recuerdo y nos trae siempre esa dignidad de llevar en alto ese poder originario, ese poder y esa resistencia que muchos y muchos estamos. Presidente, fue un encuentro realmente emotivo, un encuentro de dos sectores fundamentales que fueron excluidos antes de la revolución y que hoy en día hemos garantizado los grandes derechos de nuestros pueblos indígenas gracias a nuestros hombres, gracias a nuestras mujeres que siempre han estado presentes gracias a la revolución bolivariana y a ese cambio histórico que dio la historia de Venezuela, que dio esta historia en esta patria. Presidente, hoy lo decíamos, se vuelve a repetir la historia. Defendían nuestros héroes, nuestra apacuana, nuestro huaycaipuro, nuestros guerreros, el territorio venezolano, sus tierras. Hoy en día, estos hombres y estas mujeres, todos nosotros con los rostros, tanto de huaycaipuro, de apacuana, de estos hombres y mujeres, pero también de afrodescendientes, defendiendo también nuestro territorio, defendiendo nuestra patria. Es decir, se vuelve a repetir la historia, esta vez con mucho amor, con una unión perfecta que es el afro con los pueblos indígenas, para poder defender la patria. Sin la historia heroica de la resistencia de nuestros abuelos y abuelas indígenas, sin la rebeldía y la fuerza de resistencia de nuestros abuelos y abuelas que vinieron del África, hubiera sido imposible acumular ese sustrato especial espiritual que tuvo nuestro pueblo cuando se conformó en ejército libertador y le tocó recorrer a América para echar al imperio español de todos los territorios de lo que hoy es América del Sur. Hubiera sido imposible, con la fuerza del negro Andresote, de José Leonardo Chirino, del negro primero, es una sola fuerza, con la fuerza del gran cacique Huaycaipuró, de Calla Urimas, de Mara, de Urimares, hombres y mujeres, que son nuestras raíces, de donde vengamos. Venga usted del Zulia, venga usted de Caracas, venga usted de Anzuate y de Mérida, de donde venga. Tenemos esa mezcla tan bonita, una mezcla bonita. Le voy a decir un secreto, no sé si Zulia se va a poner bravo conmigo. En estos días, Zulia y yo nos hicimos, en estos días, hace meses, en un país que fuimos, no voy a decir el país, nos hicimos una prueba de ADN, Zulia y yo, y esa prueba duró un mes, dos meses, y luego nos trajeron el resultado. Y ahí, en esa prueba muy exacta, Ernesto, muy exacta, yo te lo conté a ti, aparece la mezcla. ¿Cuánto de africanos? ¿Cuánto de indígenas? ¿Cuánto de europeos? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Adivinen ustedes, a mí me apareció 34% indígena, amerindio. 16% africano de Nigeria. ¿Qué dices tú, Casimira? ¿Por qué eres de Nigeria? Mi bisabuelo fue esclavo en el estado Falcón. Mi bisabuelo fue esclavo. Y él después se casó con una bisabuela que era española, recién llegada, bueno, de las Islas Canarias, que son guanches. ¿Por qué? Porque entonces me apareció 26% de origen europeo. Y me apareció un porcentaje importante, no lo recuerdo ahorita, 30 y pico por ciento de toda esa zona holanda, todo eso por los maduros, judíos que vienen de por allá, mi apellido era cefardita. Pero, ¿qué te parece? Nigeria, indígena, ¿ah? Y a Asilita le apareció, Asilita, que tiene pinta así como de actriz inglesa, actriz gringa, catirita, blanquita, 36% indígena, 20% africana. Y le apareció 18% del Medio Oriente, de los países árabes. Estamos estudiando para ver cómo traemos esas pruebas, para que nos hagamos las pruebas aquí, ¿ah? ¿Qué les parece? Ahí va ese dato, pues, espero que Silita no me vaya a regañar cuando llegue a la casa ahora, por estar contando secretos. Así que, nosotros tenemos una mezcla bella, perfecta, sagrada, bendecida. Somos un pueblo que reúne la energía vital y los genes de los pueblos que han luchado por la independencia, por la justicia, por la igualdad. Y vamos a ver este video del Día de la Resistencia Indígena y la Descolonización de América. ¿Estamos preparados? Adelante, video. Conmemoramos el Día de la Resistencia Indígena como un reconocimiento al valor de los pueblos originarios que defendieron nuestras tierras con dignidad. Hoy es un día de reivindicar lo que somos nosotros, la gran nación india, indoamericana. Rechazamos la versión manipulada de la historia con la que se ha pretendido encubrir la barbarie colonial. Todas estas tribus y pueblos que aquí vivieron y que aquí batallaron y se sacrificaron vivían en socialismo. El 10 de octubre del 2002, el presidente Hugo Chávez decreta la conmemoración del 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena. Los pueblos indígenas los reconocemos como parte medular de esta patria. Ya basta de exclusión, ya basta de discriminación. Coloquemos a nuestros hermanos indígenas en el primer lugar de nuestro amor, de nuestro reconocimiento, de nuestro afecto, de nuestro compromiso. Siguiendo su legado, 20 años más tarde, el presidente Nicolás Maduro expande la lucha y añade en decreto Día de la Resistencia Indígena y la Descolonización de América. Si alguien puede demostrar lo que es la resistencia histórica para la batalla por la identidad y por la auténtica humanidad, son los pueblos indígenas de nuestra América. Día para resaltar y reconocer a la constancia, dignidad, diversidad cultural y humana de los pueblos originarios de América y su papel histórico emancipador, patriota y de amor a la libertad. Si alguien tiene la energía espiritual de Dios y sus bendiciones, son nuestros pueblos indígenas. Nasna Cariñarote, Juanicón, Paparoto Mantoro y Totomanto. Con este grito cargado de fuerza ancestral y rebeldía. Renovamos el compromiso y la defensa de la dignidad de los pueblos originarios. Somos un pueblo en resistencia permanente que lucha contra el colonialismo. Damos el orgullo de ser venezolano, de ser de la patria indoamericana. Somos poder originario. Que viva el día de la resistencia indígena. Un solo camino, nuestro camino. El camino de llevar los valores de nuestros ancestros y de nuestra historia. Llevar los valores siempre como preocupación tengo como hacemos más, Ernesto, para llevar estos valores a los niños y niñas. Poder indagar en los niños, en las niñas, en la juventud, en las generaciones que van levantándose hasta dónde conocen el proceso histórico venezolano. Hasta dónde lo conocen de verdad para que no tengamos una recaída en los antivalores. Para que no haya una recaída en la sociedad. Y las recaídas en las sociedades se dan cuando los pueblos pierden los valores. Cuando se reproducen los viejos esquemas discriminatorios, racistas. Como antes para ofender a alguien le decían indio. Tú si eres indio era decirle bruto. He escuchado por ahí por las redes sociales gente que reproduce nuevamente esa forma discriminatoria racista de referirse a nuestros pueblos indígenas. Lo he escuchado, lo he visto en las redes sociales y estoy preocupado por esa recaída y porque la vieja visión de la cuarta república de la república neocolonial vuelva imponerse porque nosotros no hagamos el trabajo que tenemos que hacer en la educación en la formación en la creación de valores. Eso es una gran preocupación es una gran preocupación y que nosotros creamos que el mandado está hecho como se dice no ya el mandado está hecho no está hecho el mandado está por hacer todos los días el trabajo está por hacer todos los días y todos los días tenemos nosotros que elevar nuestro trabajo para motivar a nuestros pueblos sobre todo a los más jóvenes motivarlos en el conocimiento de la historia que nos ha traído hasta aquí motivarlos en el conocimiento profundo de los valores de la resistencia indígena de la resistencia afrovenezolana ¿Quién es el negro Andresote? Nuestros niños y niñas podrían contestar esa pregunta ¿Quién es José Leonardo Chirina? ¿Cómo luchó? ¿Cómo murió? ¿El gran cacique Huaycaipuró? ¿Ah? ¿El gran cacique Terepaima tenemos que vigilar eso por eso me parece muy importante la reunión el encuentro el foro el congreso que ustedes han realizado y me gustaría que el compañero ministro de cultura presidente de la comisión de la verdad y la descolonización Ernesto Villegas nos hiciera bueno un resumen sintético y de impacto para nuestro pueblo de los resultados de este congreso que ustedes han tenido los últimos dos días adelante Ernesto Villegas por la Seguro que sí señor presidente solo que quiero agregar algo a partir del comentario que ustedes continúen para Aló me escuchan disculpen ustedes solo quería antes de hacerle una muy sintética reseña de lo que ha sucedido en estos días del 10 al 12 que yo sencillamente diría que hemos sellado la hermandad indestructible e imperecedera de los pueblos afrodescendientes de los pueblos originarios con nuestra comunidad académica de historiadores investigadores antropólogos militantes del pensamiento y la acción decolonial para la construcción de la venezolanidad yo diría que esa es la síntesis pero quería presidente referirme al ADN a esa anécdota que usted ha contado porque es vital para entender la significación de este día que hoy nosotros estamos conmemorando no celebrando que bueno que está el padre Numa porque yo quería partir de lo siguiente se supone las personas creyentes independientemente de su deidad de su religión que hay un Dios que creó al hombre y a la mujer ¿verdad? que no fue al revés los marxistas materialistas piensan que fueron los hombres los que crearon a Dios por una necesidad de creer pero las religiones piensan lo contrario que fue Dios quien hizo al hombre y la mujer ahora si Dios hubiera querido hacer un hombre y una mujer privilegiados superiores a otros de otra categoría le habría bastado a Dios que se supone en todas las religiones es todopoderoso con lanzarle unos tres o cuatro cromosomas más y así no habría habido la posibilidad de que se cruzaran los negros con los blancos con los chinos con los árabes con los bajitos con los altotes con los catires con los pelos ensortijados si Dios hubiera querido que alguno de sus hijos fuese superior a otro no le habría costado hacerlo lo habría hecho pero si no lo hizo es porque los hombres y las mujeres a los ojos de Dios son exactamente iguales eso parece de perogrullo verdad pero si fuese de perogrullo no se estuviera matando tanta gente a lo largo de tantas décadas y siglos bajo la premisa de que hay una parte de la especie humana que es superior a otra si eso no estuviera claro mejor dicho si eso estuviera claro para todos y para todas no habría grupos políticos porque al final hay que decir esto esto no es religioso esto es político para el ejercicio del poder grupos políticos que promovieran entre los pueblos la idea de que esos pueblos son superiores a los demás y ese es el origen del supremacismo del supremacismo de cualquier color y de cualquier lugar del mundo del planeta este encuentro insurgente por la venezolanidad parte de un principio consustancial a la constitución de la república bolivariana de venezuela y es la igualdad sagrada entre los seres humanos aquí veo que se reunieron los cumbes afro venezolanos de todo el país los pueblos indígenas comunidades indígenas investigadores investigadores investigadoras que han participado del seminario del seminario reparaciones históricas verdad histórica historiadores historiadoras educadores y educadoras así que han juntado fuerza para establecer la verdad histórica ¿verdad? para hacer justicia y reparar a nuestros pueblos y para buscar alternativas políticas para los retos actuales buscar alternativas para forjar valores precisamente aquí veo que hay una participación internacional también y tenemos un video de el primer ministro Raúl González quien en este momento lleva la batuta y es el presidente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAT vamos a escuchar el saludo de Raúl González presidente de la CELAT de Raúl González de la CELAT de Raúl González 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 of para repararías globalmente, para el genocidio y la enslavement de los africanos. SILAC ha aceptado esto como una parte de su plataforma, CARICOM, naturalmente, y recientemente en el SILAC European Union Summit en Bruselas, hemos incluido por la primera vez el tema de reparatoria de justicia, para el genocidio y la enslavement de los africanos de los africanos. Así que estamos aquí en solidaridad con los comandantes de Venezuela, las personas de la República Bolivariana de Venezuela. Con 20 años ha creado una conciencia caribeña muy poderosa sobre la necesidad de que haya justicia, que Europa pida perdón por el genocidio cometido en la América, en el Caribe, y que hay una reparación ejemplar por todo el daño y todo el saqueo que fuimos víctimas durante 300 años de colonialismo directo y 200 años de neocolonialismo. Por eso estoy en este momento procediendo a firmar una carta oficial para la presidencia de la SILAC, para que se proceda, si así se considera y se llega al consenso, para que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños establezca una comisión por la verdad histórica del colonialismo y por la reparación de toda América latina, caribeña. Vamos a mandarla esta carta para que se establezca la comisión de la verdad y la descolonización de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Es una de las propuestas que viene de la jornada de trabajo que ustedes han tenido, que como decía Ernesto, logró sumar de manera maravillosa a los historiadores, historiadoras, investigadores, científicos, intelectuales, con los cumbres de resistencia, los cumbres aristobulistas, con las comunidades indígenas, maravilloso, maravilloso, de verdad, la reunión con educadores, educadoras. ¿Qué más podemos resaltar de las propuestas, conclusiones, Ernesto, Clara, conversadito, pues? ¿Qué más tiene usted por ahí? Bueno, conversadito, yo lo invito a recibir de manos de los compañeros que han estado deliberando el documento que contiene todas las propuestas surgidas en este debate. Yo pediría, por favor, que los compañeros del movimiento afro, el historiador Pellicer, se acercaran al movimiento de los pueblos originarios, indígenas, y le hicieran entrega al señor presidente de ese documento para que él se lo lleve y esta noche, con la primera combatiente, le dé lectura al detalle. Nosotros haremos síntesis, por supuesto, del contenido de este importantísimo material. Una explicadita ahí, ¿pueden entregarlo? Hola, buenas noches. Está elegante, está bonito, vale. Camarada, presidente, y combinadito. Están cólidas, colores, ah. Bellos, además, multiétnicos y pluriculturales. Bueno, camarada y compañero presidente, en estas deliberaciones durante dos días hemos llegado a un conjunto de conclusiones que principalmente tienen que ver con la necesidad de fortalecer la conciencia histórica de la diversidad cultural de nuestro pueblo y también de que la resistencia indígena, afro, multiétnica de nuestros pueblos no es solamente nuestra, sino que es de toda Latinoamérica y el Caribe. Y que en esa lucha es muy importante, muy necesario, no solamente consolidar espacios políticos, sino espacios sobre todo de investigación con el pueblo indígena, con los pueblos afro, de América Latina, del Caribe, para poder construir una verdadera historia insurgente de nuestros pueblos y que esa sea la historia que puedan leer nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes para que entiendan que desde hace 531 años nosotros estamos en un estado de guerra permanente en diversas magnitudes por una conciencia supremacista que llegó en esos barcos llamados las Tres Carabuelas. Le dejo la palabra al acompañar Casimiro Monález. Gracias, profesor. Bueno, para nosotros es sumamente importante, como decía el profesor, seguir investigando, porque en la medida que nosotros vamos investigando vamos encontrando la nueva narrativa. No se trata de que nosotros ahora estamos inventando una nueva historia, estamos contando la historia desde la perspectiva de los pueblos originarios y de los pueblos afro. No es lo mismo la mirada del esclavista que del esclavizado, ¿verdad? No es la misma mirada del colonizador que del colonizado. Y para nosotros es importante no solo investigar en los círculos académicos, es importante que el resultado de esas investigaciones y esa nueva narrativa de nuestra historia aterrice en las aulas de clases de todo el sistema educativo. Porque si se queda en los círculos académicos no va a pasar nada. Es importante para nosotros que todo el producto, el resultado de esas investigaciones llegue a las aulas de clases. Yo digo desde el preescolar hasta el PHD. De igual manera para nosotros es muy importante asumir esas nuevas investigaciones porque si bien es cierto, los libros nos ayudan, pero la mayoría de los libros nuestros están escritos por los vencedores. Hoy estamos escribiendo la historia desde la visión de la historia insurgente, desde los vencidos. Y siempre me gusta aclarar, los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes no buscamos venganza. Exigimos justicia que es otra cosa. Exigimos justicia porque somos un pueblo de paz. Y lo otro es que en esa misma medida es que nosotros vamos a poder construir una sociedad despatriarcalizada, una sociedad desracializada, ¿verdad? Una sociedad que nos pueda permitir construir la democracia participativa y protagónica y cumplir el compromiso que tenemos con nuestro comandante Chávez. Correcto. Bueno, Casimira, gracias. ¿Quién viene a hablar? Bien, agradecer. ¿No te llamas tú? La participación en nombre de los pueblos indígenas de Venezuela. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Riquena. ¿Pedro? Cariña, del estado Bolívar. ¿Tú eres Cariña de Bolívar, de la parte sur de la gran mesa de Guanipa? Correcto. Y la parte norte del estado Bolívar. Correcto. Orillas de Lorinoco. Entre el sur y el norte. Así es, correcto. Bien, para todos y todas los que nos escuchan, nos ven, y este auditorio que es significativo para todos nosotros, a usted, mi presidente de la República Bolivariana de Venezuela, este espacio, un encuentro donde pudimos compartir y converger entre grandes movimientos, el movimiento afrodescendiente y el movimiento indígena. La lucha de estos pueblos se asemeja aun cuando las historias o el origen de estos movimientos tienen particularidades. Sin embargo, quisiera resaltar lo que se ha venido escribiendo o resignificando de la historia del pueblo indígena en Venezuela. Pero nos hace falta un trayecto y es la tarea de esta comisión. Nosotros pudiésemos hablar de nuestro gran cacique Huaycaipuro, pero en tiempos recientes, en décadas recientes, pudiésemos también resaltar la lucha de grandes hombres y mujeres que gracias a ellos, junto a nuestro comandante Chávez, hicieron posible ese reconocimiento que por muchos años, por más de 500 años, fuimos bastante invisibilizados. Una lucha que pudiésemos nosotros ejemplificar, como lo es nuestra compañera, nuestra abuela, Nicia Maldonado, también nuestra hermana, Noe de Bipo Caterra, y en la juventud más reciente, con nuestra hermana cariña Clara Vidal. Estas mujeres pudiesen representar la lucha que se da en cada territorio, en cada comunidad indígena, en estos pueblos y comunidades donde se debate, en donde se fuerza, en donde la lucha es diaria, por esa defensa de la identidad, del idioma, de la educación, de esa educación propia, de esa medicina propia, de manera que no se vea vencida por la práctica en la sociedad mayoritaria. Y esto es parte de lo que nosotros debemos traerlo al presente y poderlo fortalecer desde la investigación, desde la investigación que pueda permitir la creación de políticas públicas, pero que además de eso, se pudiese masificar en cada uno de nuestros territorios. Es la forma de fortalecer, no solamente que se quede en un libro o en un video, sino que se haga en la práctica en cada una de nuestras comunidades. De nada nos serviría colocarlo en biblioteca si no llega al territorio. Y es parte de lo que identifica y es la fortaleza del proceso bolivariano y revolucionario que inició nuestro comandante Chávez y que hoy usted continúa con ese legado. La juventud de hoy en día nos corresponde transitar los momentos más difíciles, quizás en el fortalecimiento de la revolución. Ya nuestros abuelos iniciaron un camino. Nuestro comandante Chávez nos ha dejado una tarea. Usted continúa con esa tarea, con ese legado. Y hoy nosotros ratificamos ese compromiso en poder defender el legado de la revolución bolivariana, pero también colocar la identidad, la venezolanidad por encima de todo. En sentirnos indígenas, pero también sentirnos venezolanos. Sentirnos afrodescendientes, pero también sentirnos afrovenezolanos. Hablamos de la indianidad, de la afrovenezolanidad, para poder nosotros defender y amar este territorio. También debatíamos en estas mesas el tema del esequivo. Nosotros hablábamos del esequivo no puede ser visto como un territorio nada más. Ahí están nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos Pemón, nuestros hermanos Acahuayos, Arahuaco, Guarao. En toda esa margen que une ese territorio, ese quivo, con nuestro territorio del Estado Bolívar y del Tamacuro. Allí nosotros, los pueblos indígenas, nos colocamos a la orden, además, para dar el debate. Pero además de eso, nos colocamos al frente para dar ese debate y esa lucha de ideas. Esa lucha que nos permita a nosotros llevar ese mensaje de patriotismo, de que ese territorio es nuestro y lo defendemos con ese día a día. No solamente se queda en el discurso, es que en el día a día nosotros hacemos vida en ese territorio. En ese territorio construimos conciencia a nuestra juventud, a nuestros niños. Y ahí están nuestros abuelos, que muchas veces, en algunos de los casos, hacen un esfuerzo en poder transmitir ese conocimiento. En ese esfuerzo, quisiéramos solicitar entonces a esta comisión en poder facilitar procesos en que se permita establecer esos conocimientos a la venezolanidad, a todos los venezolanos, a todos los indígenas y a todos los afrodescendientes. Muchas gracias, presidente. Presenciamos justamente este encuentro, las conclusiones, los resultados de este primer encuentro insurgente por la venezolanidad. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, 531 años de este día emblemático histórico de resistencia indígena, recibe este documento que contempla parte de las propuestas que allí surgieron para seguir defendiendo la identidad. Como han dicho, que cada una de estas propuestas pueden llegar a las aulas de clases de todos los niveles para cada vez concientizar al pueblo venezolano de dónde venimos y hacia dónde vamos. A Requena, a Casimira, tremendo gañote vale, el hombre le pone mira. ¡Era! Corazor, mi gente, corazor, alto, dependiente. Corazor, mi gente, corazor, alto, dependiente. ¡Era! Bueno, aquí he recibido el documento y un libro que me regala Pellicer. Correcto. Bolívar, Unión y Libertad. Bolívar siempre. Estamos precisamente, para los que han sintonizado a esta hora, este acto de hoy, 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena y de la Descolonización de América. Nos vinimos a la Casa Natal del Libertador para entregarla totalmente remodelada, refaccionada, ampliada, embellecida. Y aquí al lado de la Casa del Libertador, el Museo Bolivariano con sus tres pisos, Luciendo y Brillando, más que nunca. Bolívar, Luciendo y Brillando. Invito a la familia, invito a las escuelas, a los liceos, a los turistas nacionales, turistas internacionales, que se vengan a conocer aquí, en esta cuadra, que sobrevivió a la vorágine destructiva del capitalismo depredador de principios del siglo XX, cuando llegó el petróleo y arrasó todo. Capitalismo insensato, inconsciente, que destruyó la huella de todas las generaciones. Apenas se pudo salvar parte de la Casa del Libertador Simón Bolivar, aquí estamos. Apenas se pudo salvar esta estructura y se pudo salvar la casa de al lado, de los vecinos. Aquí nació el gigante de América, en cuna de oro nació. Era una de las familias más acaudaladas en propiedades, en dinero. Y le tocó forjarse con una infancia dura, difícil, nuestro libertador. Y luego, con una juventud llena de dolores, de pérdidas, pierde a su padre, muy jovencito, chiquitín. Pierde a su madre, ya siendo un niño, pero con conciencia. Y luego va perdiendo a todos sus seres queridos. Pierde a su esposa, María Teresa Rodríguez del Toro. Y luego se entrega a las velidades del mundo europeo y se encuentra con Simón Rodríguez y hace aquel juramento para venir a cumplir su misión histórica. Le tocaba una misión y vaya que la cumplió nuestro libertador Simón Bolivar. Y cuando le tocó, ya en sus últimos días, en sus últimas semanas de vida, traicionado, apuñaleado, vilipendiado, enfrentando la manipulación, las acusaciones, las mentiras de las oligarquías que comenzaban a surgir y traicionaban el proyecto original, allá en Bogotá, aquí en Valencia, en Quito, en Lima, las oligarquías que apuñalearon al proyecto original del libertador Simón Bolívar, cuando fue a morir, como siempre recordaba nuestro comandante Hugo Chávez, le tocó morir con una camisa prestada de un español escuchando el rugir de los tambores y el canto de nuestros abuelos africanos a lo largo allá en la Manigua. Así le tocó morir al libertador y entregar su ejemplo, porque realmente decir que el libertador murió sería parte de una exageración, una injusticia histórica. El libertador sencillamente se convirtió en inmortal aquel día 17 de diciembre de 1830, porque pasó a la inmortalidad del amor de los pueblos, del recuerdo de los pueblos, del legado de los pueblos. Por eso nos vinimos hoy, 12 de octubre, compañera, compañero, nos vinimos aquí a culminar esta jornada hermosa de este encuentro que ha reunido a las comunidades indígenas, a los cumbes afrovenezolanos, a los educadores, educadoras, historiadores, historiadoras. Y estoy de acuerdo con lo que decía Casimira, pellicer, pellicer es la cosa, pellicer es lo mismo, por tanto es como se escribe. Y requena, requena insistió mucho, insistió mucho que esto no se quedara en los libros, porque el proceso de producción de conocimiento tiene una fase muy importante, la investigación, la reflexión, ordenar la teoría, ordenar las ideas, darle un relato a las ideas, a las propuestas, a lo que se descubre en la investigación histórica, y luego convertir eso en material, escrito o hablado. Pero tiene una segunda fase, que es socializar el conocimiento, socializar los valores que generan ese conocimiento, con un objetivo, la conciencia histórica, la conciencia social, con ese objetivo. Entonces no nos podemos quedar contentos, aunque debemos estar contentos, de tener, bueno, todo el conocimiento, las propuestas, el intercambio, la palabra, la idea, la estrategia, tan clara que la tenemos. De seguir el legado histórico de Bolívar, de seguir el legado histórico de Chávez, y de estar en su camino, el camino de Chávez, el camino de Bolívar, como estamos. Sino que nosotros tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar más allá de nosotros mismos. Como seres de carne y hueso que somos. El viejo debate que trajo Ernesto ahorita aquí. Padre Numa, somos un cuerpo con alma, o somos un alma con cuerpo. Un viejo debate, desde la época de los Vedas, y su San Cristo. Desde aquella época, 7 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil años, que se conozca. La humanidad tiene ese debate. ¿Somos un alma con materia y cuerpo, o somos un cuerpo con alma? Y si nos vamos un poquito más elevado, ¿qué es Dios? ¿Somos creación o evolución? Decía yo, frente al androide, a la humanoide, ¿ustedes no vieron? ¿Ah? ¿Cómo que se llama? ¿Sofía? Trajeron para la Feria Internacional de Telecomunicaciones un robot. Llaman humanoide, los llaman así. No sé por qué, Ernesto, tú que lo sabes todo. Esa no me la sé, presidente. Ernesto lo sabe todo, y lo que no sabe, lo inventa. Lo investigo, eso sí. Lo investiga. Por ahí, lo inventa o lo investiga. Ahora, yo la vi, y se acercaba a mí el robot, y me miraba a los ojos, ojo a ojo, cara a cara, la robot y yo. Y ella movía las cejas. Y yo decía, ¿con qué me irá a salir este robot? Ahí está, mira. Son rápidos, el equipo técnico aquí. Y frente a ella, dije, increíble, ¿hasta dónde el ser humano ha llegado? Y esta es una robot avanzada, pero hay niveles de avance superior a esta robot. Y ya están hablando de inteligencia artificial para esos robots humanoides. Ah, Iván Pérez Rossi. Y ya esos robots humanoides están produciendo música. Ya la creación de música no está en manos de un Iván Pérez Rossi, o una Cecilia Toc, o un Oscar de León. No, ellos están produciendo. Entonces yo la vi, y me pregunté, Pedro Calzadilla, lo que se ha preguntado tanta gente durante tantos siglos, desde que existe el Homo Sapiens. ¿Somos creación o evolución? Ese no es el objetivo de esta reunión. Pero que valga la reflexión. Todo lo que converso me sale en verso. Ahora, es importante, es importante recobrar y multiplicar. Recobrar la memoria histórica, reconstruirla, construir la verdadera histórica. Porque estamos hablando de la verdad histórica, la estamos construyendo. No es una cosa que ya está construida. ¿Quién fue el gran motor, el gran propulsor, el gran despertador de la memoria histórica venezolana en el siglo XXI? Hugo Rafael Chávez Frías, de la memoria histórica venezolana, latinoamericana, careveña y humana, mundial. Chávez fue el que tocó la campana y despertó la conciencia de la rebeldía humana, de la causa humana, de la igualdad humana. Y dijo, basta ya de racismo, basta ya de imperialismo, basta ya de la exclusión de los pueblos humildes, de los pueblos indígenas, de los pueblos afro. Y dijo, que madre patria España, madre patria África, dijo. Madre patria, la tierra guayú, la tierra cariña, esa es nuestra madre patria. Digan lo que digan los racistas que nos atacan. Digan lo que digan los racistas, los supremacistas como Santiago Abascal en España. Racista, supremacista, que reivindica el colonialismo, que reivindica la conquista, que reivindica el genocidio. Que 300 años de colonialismo europeo contra la América. Santiago Abascal, que ha salido a reivindicar hoy todos los antivalores que llevaron al genocidio más grande de la historia humana. No se conoce un genocidio más grande que el que se cometió contra los pueblos aborígenes en América. No se conoce un genocidio más grande que el que se cometió contra africanos y africanas secuestradas de allá de África y traídos a América. Se calcula más de 80 millones de seres humanos, de nuestros abuelos indígenas, asesinados por la conquista en menos de 100 años. Y se calcula más de 50 millones de africanos y africanas, masacrados por el colonialismo. El racismo es hijo del colonialismo, Santiago Abascal. El racismo es hijo de tu colonialismo, Santiago Abascal. De tu desprecio a la historia y a los pueblos. Y te lo digo desde aquí, porque a nosotros nunca nadie nos va a callar. No callaron al comandante Chávez, no me van a callar a mí, ni van a callar al pueblo de Venezuela, que le decimos la verdad al fascismo, al neofascismo, a los racistas, a los colonialistas, estén donde estén. Se llamen como se llamen. Van a tener que aguantar nuestras verdades, porque son las verdades del pueblo. Entonces, todo eso yo lo vi, como dicen en portugués, yo lo vi, yo lo vi, vos se lo vio. Lo vimos en las redes sociales hoy, los racistas, los colonialistas, reivindicando su colonialismo, su genocidio, ¿cómo que van a celebrar el día de la hispanidad? Es que España no puede buscar otro día para celebrar, cuando tiene en su historia tantos días gloriosos España para celebrar. Tiene que celebrar el día que inicia el genocidio más grande de la historia, el 12 de octubre. Yo le hago un llamado a la gente de bien de España, españoles y españolas. Contad con la verdad de América Latina y el Caribe para que cambien su fecha histórica y no sigan ofendiendo a toda la América diciendo que es el día de la raza, del descubrimiento y de la hispanidad. Ni día de la raza, ni día del descubrimiento, ni día de la hispanidad. Día del colonialismo, de la razia, del genocidio, de la conquista infernal, del exterminio de los pueblos indígenas. Ese es el día. Ese es el día. Presidente, ¿una propuesta? Ernesto Villegas, calma la cosa. Usted ha dicho que España tiene un catálogo muy grande de fechas nobles. Bueno, vamos a quitar la palabra para que no se confunda con la nobleza. Pero de fechas memorables, ¿verdad? Que le dan además una importancia cultural, presidente, más allá de sus propias fronteras. Porque hay que ser muy cuidadosos también con esto. ¿Nosotros cómo vamos a ser enemigos de la diversidad cultural española, de la que somos también expresión nosotros? Que se dio un choque de avasallamiento y de violencia entre estas culturas, no quiere decir que nosotros, por ejemplo, no estemos hablando en el idioma castellano, que trajo el conquistador. Pero yo les tengo una propuesta. Yo la hice, presidente, por instrucción suya. En la reunión de ministros de cultura del grupo latinoamericano y caribeño de la Cumbre Mundial de Políticas Culturales en México hace dos años. Yo les decía, y ahí está la representación, digamos, de la mayor cantidad de hispanohablantes del mundo, porque ese idioma ahora se habla más fuera de España que dentro de España, ¿verdad? Y entonces, desde aquí, desde la Casa del Libertador, que también en un tiempo fue español, hasta que se emancipó y creó esta hermosa nacionalidad nuestroamericana, pues bueno, yo hago la propuesta de que España cambie, con su permiso, presidente, el Día de la Hispanidad por el 29 de septiembre, en recuerdo del gran Miguel de Cervantes. ¿Qué le parece? A lugar, la propuesta. Aquellos que estén de acuerdo que España cambie su día nacional del día ofensivo, el 12 de octubre, a un día glorioso como el nacimiento de Miguel de Cervantes, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Aprobado. Desde la casa natal de Simón Bolívar. Naguará, no te llevo nada, pues, Santiago Abascal. Ernesto siempre es ocurrente, chico, tiene buenas cosas, tiene buenas ideas. A veces, a veces. Precisamente desde esta casa, esta casa, cuando nació el Libertador, la partera fue una esclava. Quien la amamantó fue una esclava. Quien le preparaba los desayunos y lo cuidaba era una esclava. Esclavizada, realmente. Cuentan, cuentan, en la reconstrucción de la historia, que Bolívar Niño, desde muy niño, siempre tuvo una gran sensibilidad por la gente de color, como le decían, por nosotros, que estábamos esclavizados. Cuentan que tenía un conflicto desde niño y joven, porque él jugaba con los niños esclavos. La serie colombiano que hizo Caracol, que yo critiqué al principio, no la había visto, después pedí perdón, refleja bien esa historia del niño Bolívar jugando con sus amiguitos afrodescendientes, con sus amiguitos hijos de esclavas y de esclavos. Y entonces eso le generaba a él, hombre rebelde, genéticamente rebelde, originariamente rebelde y justiciero, le generaba una contradicción tremenda, una contradicción, que la llevó siempre, siempre la llevó, hasta que conoció a Petión y tuvo largas conversaciones con Petión, presidente de Haití, segundo líder de la revolución haitiana que derrotó al imperio francés, la revolución de nuestros abuelos afrodescendientes, la primera revolución de africanos en el Caribe y en América, en Haití, tuvo largas conversaciones y Petión, amplio en su criterio, le dio todo el apoyo, le entregó seis mil fusiles, cuatro barcos, Pedro, seis mil fusiles, cuatro barcos, soldados, convocó al alto mando revolucionario para entonces, eran todos mantuanos, y fueron a Haití y tuvieron grandes diferencias porque vieron en Haití como había un pueblo libre, a los antiguos negros africanos o esclavos, clavizados, eran hombres y mujeres libres y trabajaban con felicidad y tenían una sociedad parecida a lo que sería el socialismo, ¿verdad? Entonces eso los chocó muy duro ellos, y Bolívar tuvo un combate tremendo, tuvieron un enfrentamiento entre los líderes principales de la epopeya independentista venezolana, derrotada para entonces, había sido derrotada la Segunda República, porque Bolívar entendió desde el corazón y desde la mente que Petión tenía razón y que había que darle la libertad, la liberación a los esclavos, a nuestros abuelos afrodescendientes, y que había que establecer una sociedad de iguales. Bolívar lo entendió, ya venía en la búsqueda Bolívar, pero no fue que su búsqueda se encontró con la gran Haití, con el gran Petión, y entonces se comprometió y le dijo, Petión, nosotros vamos a la guerra otra vez, vamos a la victoria, y cuando fundemos la República, yo lo primero que voy a hacer es decretar la liberación de los esclavos. Y así hizo, apenas llegó a territorio venezolano, decretó la liberación de los esclavos. Pero esa generación de hombres que luchaban con él, fundamentalmente, no puedo decir mujeres, porque no conozco las ideas en ese momento sobre ese tema, pero sí conocemos las ideas de los hombres que lo acompañaron, no entendieron el avance de siglos que Bolívar logró con Petión. Así que Bolívar vivió su proceso, de niño nacido en esta casa, al lado de niños esclavos, de padres esclavos, de madres esclavas, a ser el gran libertador de los pueblos oprimidos, esclavizados, excluidos, explotados. ¡Nahuará pues! ¡Qué historia tenemos nosotros! Silvia me escribió. Silvia les manda saludos a todos. Y dice que se siente orgulloso de ser india y africana también. Silita. Presidente. Un saludo a Silita. Ernesto otra vez. Usted dijo que tanto usted como la primera combatiente tienen sangre canaria, o solamente usted. Sobre el estudio del ADN. No, bueno, ibérica me salió a mí. Ibérica, no canaria. Un pelo, un pelo ibérica. Ajá, porque aquí hay un... Ahí está el director de la Biblioteca Nacional, el historiador Jorge Berrueta. Yo le... Berrueta. Yo le debo a él varios libros que le he solicitado, pero no sé si podemos hacer la transferencia del préstamo, que él responda, por la devolución oportuna... A ver, ese libro viene de la Biblioteca Nacional. Correcto, presidente. ¿Cómo se titula? La esclavitud blanca. De Manuel de Paz y Manuel Hernández. Cabildo Insular de Fuerteventura, centro de la cultura popular canaria. ¿De qué se trata este libro? Trata justamente de los blancos esclavizados o sobreexplotados, que fueron nuestros abuelos también. Muchos de nuestros antepasados se cruzaron los afrodescendientes con los indígenas y canarios, que eran traídos aquí como mano de obra. Los blancos criollos explotados, pobres, también oprimidos, porque la opresión se expresaba de distintas formas. Los mantuanos sintieron la opresión por los intereses económicos, y fue un conflicto de un siglo o más por los intereses económicos, hasta que deciden romper con el imperio español. Y de ahí se va a dar lo que se llama una evolución en sus posiciones. Pero también había muchos descendientes de español, de canarios, de europeos, aquí en las otras colonias, que desarrollaron precisamente desde su condición social, de oprimidos también, desarrollaron una conciencia de rebeldía y de liberación. Bueno, lo reivindicamos, la esclavitud blanca también existe. El gran precursor Francisco de Miranda, aquí está su esposa Carmen Borges, justamente fue discriminado por descendientes de canarios, ¿no? Bueno, mi saludo a Carmen Borges. Bueno, fíjense ustedes, estábamos diciendo, para volver al punto, para volver al punto, importante, aquí Ernesto se trajo una biblioteca completa, y me han entregado un documento que voy a estudiar a profundidad, para de aquí sacar un conjunto de líneas de acción, de decisiones, ¿verdad? Que hay que implementar, activar en el transcurso de los próximos días, semanas, porque el 12 de octubre es el día de la resistencia indígena y la descolonización de América, ¿correcto? Pero el mes de octubre tiene que ser un día de revolución indigenista, afro-venezolanista, de rebeldía, de acciones, de dictados, de propuestas, de políticas públicas, que no se quede un solo día, que no se quede solo una marcha, en dos marchas, en diez marchas, en veinte marchas, que no se quede solo un acto, que tenga una continuidad en la línea de acción, y en esa línea de acción, yo le insistiría a ustedes en un tema, creo que el trabajo que ustedes hacen es extraordinario, extraordinario, en la reivindicación de la verdad histórica, en su reconstrucción, en su difusión, en escribirla, en documentos, en libros, pero hay que hacer más a nivel comunicativo, hay que comunicar más. Y estoy de acuerdo con lo que decía Casimira, ¿verdad? ¿Cuántos folletos, cuántos documentales, cuántos videos, cuántos materiales audiovisuales, cuántos contenidos producidos para redes sociales, necesitamos hacer para llegar a todos los niños, niñas y jóvenes de escuelas, liceos, universidades? Primera tarea, conformar un poderoso equipo de comunicación que permita multiplicar la verdad histórica en escuelas, liceos, universidades, a través de folletos, documentales, contenidos para redes sociales, ganar la batalla de la verdad, de la comunicación, ganar la batalla a profundidad, mira, y eso tiene un impacto tremendo, ya saben, porque las redes sociales son universales, aunque nos censuran, nos vetan, nos vetan, es impresionante el veto, la censura, que nos aplican en las redes sociales, occidentales, ellos las manipulan como quieren, y sacan allí todo lo que ellos quieren y repiten de todo y también nos censuran para que no lleguemos con nuestra verdad, pero les tengo que decir a los dueños de las redes sociales y a sus operadores por países y por regiones, con nosotros no han podido ni podrán, nosotros llegaremos con nuestra verdad al mundo entero, a los pueblos del mundo, llegará la verdad bolivariana, la verdad chavista, la verdad revolucionaria, la verdad de Venezuela y de América Latina y del Caribe. Entonces es una tarea ahí, don Ernesto, Clara, compañeras, compañeros, hay que armar equipo y dotarlos de fuerza, dotarlos de fuerza para que cualquier cosa que hagamos, ¡pum! las multiplicamos, ¡pum! llega a todo el mundo, lo que hagamos, poder reproducir, mira, ahí se trajo un poco el libro, pásamelo para acá, vamos a ver los libros que se trajo Ernesto. Presidente, esta es una colección que a partir de su instrucción de la creación de la comisión se abrió en el Perro y la Rana, editorial adscrita del Ministerio del Poder Popular para la Cultura con una línea de contenidos de la afro-venezolanidad. Vale oro, yo hago mi esfuerzo, todos estos libros los publico en mis redes sociales y a alguien le llega, alguien lo ve, a veces bastante, a veces más o menos, depende de la censura que me meta en ese día, me mete un algoritmo, en mis redes sociales me mete un algoritmo para que no pase de tanto, para que Maduro no pase, para achatarlo, pero llegamos y tenemos que multiplicarnos y llegar cada vez más. primer libro, voy a publicarlo si me lo permiten los autores, de Beatriz Eiffel, se llama Venezuela Cero Racismo, guía rápida para enfrentar el racismo y la discriminación racial, no, esto vale oro, esto va mañana en mis redes, ¿no? vamos a multiplicar estos libros, inmediatamente que todos estos libros lleguen a la biblioteca de todas las escuelas y lo lean los maestros y las maestras, atención maestros, atención maestras del país, ¿ah? todos los maestros, que le llegue a los niños, a las niñas, que le llegue al movimiento bolivariano de familia, a toda la familia, ¿ah? que le llegue a todas las jefas y jefes de calle, comunidad, a los consejos comunales, a multiplicarlo, segundo libro, mira lo que tengo aquí, esto vale oro, ¿vale? Parto del pueblo cimarrón, Casimira Monasterio, el libro suena tambor, el libro baila solo, mira, baila tambor el libro de Casimira, ah, mira, mira, truco, 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 usted abre el libro y el tambor, el libro le canta, de José Marcial Ramos Guedes, participación de los afrodescendientes en la independencia de Venezuela, 1810-1823, de Juan Pablo Sojo, memoria afrovenezolana, ensayos, relatos y poemas, del gran Jesús Chucho García, cimarronaje, cimarronaje, afroepistemología y soberanía intelectual, de fondo, Numa, ah, Luis Grito, temas de fondo, le ponen, le ponen, ah, de Obdulia Molina Jara, desde la diáspora, cantos para la madre África, relatos y poemas, que bello, verdad, la portada es bellísima, ah, aquí fíjate, abrí, pues los libros hablan, yo lo abrí en la página 135, capítulo 2 dice, cantos para la madre África, madre, ¿por qué cantarte? y por ahí se va, ¿eh? Ronnie Velásquez, mitos de creación de la cuenca del Orinoco, de la cuenca del Orinoco, por todo el camino, diógenes día, afrodescendiente, entre debates y política, y de Mario Sanoja, camarada inolvidable, Mario Sanoja, compañero de todos los tiempos, los hombres de la yuca y el maíz, de nuestros pueblos originarios, y del gran Gustavo Pereira, un libraco, una madre de libros, yo les confieso que yo lo regalo, lo regalo en algunas oportunidades, cuando voy a hacer un regalo de cumpleaños, yo regalo el libro de Gustavo Pereira, o en Navidad, también el niño Jesús, en este caso San Nicolás, le lleva el libro de Gustavo Pereira, a quien le llega San Nicolás, Gustavo Pereira, historias del paraíso, maravillosa investigación histórica, maravilloso relato histórico, y cómo hacer para que todo este relato, toda esta verdad, llegue, llegue a profundidad, de verdad, llegue, comunicándonos, comunicalle, Ernesto Villegas, utilizando todas las formas de comunicación, a vidas y por haber, cada uno de nosotros, y de nosotras, tenemos que convertirnos, en grandes comunicadores, de la palabra, de la imagen, de los contenidos, nuestra generación creció, escuchando radio, leyendo periódicos, leyendo libros, viendo televisión, pero estamos en la época histórica, la quinta época comunicacional, de la humanidad, de acuerdo a Ramonet, la quinta época, que dice Ramonet, y esa es la época, dominante, de las redes sociales, así que, estamos obligados, o se montan, o se encaraman, y nosotros hemos decidido, encaramarnos, en la ola gigante, de las redes sociales, distribuyendo las verdades, ¿qué más tienes Ernesto? Bueno presidente, está ahí como nervioso, ¿sabes qué? Quería destacar presidente, con su permiso, el que, Casimira mencionó, el tema de la investigación, porque, está muy bien, ha habido producción, de conocimiento, por montón, pero sigue siendo, un gran misterio, nuestra propia historia, está llena de, recovecos, de procesos, invisibilizados, entonces, hemos tenido, una, muy buena respuesta, de parte, de la, ministra, del poder popular, para la ciencia, tecnología e innovación, Gabriela Jiménez, quien ha dado la instrucción, de que, desde el FONACIT, del fondo nacional, de ciencia y tecnología, se, financien, proyectos de investigación, en clave, descolonial, y tenemos cosas, tan interesantes, presidente, todavía no son libros, pero ya, estamos comprometidos, a que estos investigadores, una vez, desarrollen su investigación, los vamos a publicar, fíjense los títulos, resistencia y persistencia, del pueblo cariña, del eje sierra y mataca, ese quivo, ante la colonización, y reducción, en misiones, en Venezuela, los autores, Luz Fernández, Tito Pollo, Rafael Aray, Miguel Cortés, y Víctor Camacho, están trabajando, en este momento, con financiamiento, del Estado venezolano, de su gobierno, para levantar, la información, al respecto, retos y desafíos, económicos, para reparar, a la población, afrodescendiente, en Venezuela, consecuencias, del dominio colonial, y la esclavitud, la enfermedad, como arma de guerra, las epidemias, durante la invasión, en la costa central, de Venezuela, en los siglos, 16 y 17, la hegemonía, del clero, dogma y poder, dominio colonial, y sometimiento, de los pueblos de América, Numa, Ollanta, Rafael Sánchez, producción histórica, de la estética moderna, características, de la colonialidad, y tecnología, en el ocultamiento, del colonialismo, y el imperialismo, cuadrillas, de capturas, de cimarrones, en la provincia, de Caracas, 1777, 1854, historia, de colonial, de las artes visuales, en Venezuela, develando, la verdad histórica, de la pintura venezolana, de los siglos, 16 al 20, diversidad étnico-cultural, de los pueblos originarios, del sur del lago de Maracaibo, municipio de Obispos, en el estado Mérida, paracotos, arqueología, investigación documental, una visión crítica, descolonizadora, de la historia local, desde el periodo prehispánico, hasta la modernidad, espacio y objetos cotidianos, la colonialidad, en el oriente venezolano, a partir de la instalación, de los pueblos de misión, 1650, 1800, cartografía, de la resistencia etnolingüística, de los pueblos originarios, de Venezuela, el autor es Jorge Pocaterra, estudio, polemológico, como herramienta para el detenimiento del proceso histórico de Venezuela, a partir de 1520, mujeres negras esclavizadas, formas de explotación, y estrategia de liberación, de la ciudad de Caracas, durante la colonia, los tomuzos, o la gente de la montaña, herederos del mestizaje afroindígena, en los procesos históricos, de resistencia anticolonialista, y así por el estilo, presidente, una cantidad de proyectos, que van a ser libros, muy próximamente, y que están siendo, investigados en este instante. Entonces, yo les digo, cada libro, debe tener, su plan comunicacional, no se trata solo, de conseguir el papel, y la tinta, para editarlo, eso es importante, parimos el papel, parimos la tinta, tenemos tremendas imprentas, chévere, aprobado, muy bien, pero ahí no es suficiente, ahora, cada libro, cada investigación, cada documento, debe tener, su plan comunicacional, desde las redes sociales, yo digo, medios, redes, calles y paredes, y entonces, aquí digo, el poderoso movimiento, de la historia insurgente, el poderoso movimiento, de los pueblos indígenas, el poderoso movimiento, afro venezolano, y de cumbe, los poderosos movimientos sociales, venezolanos, los poderosos movimientos culturales, deben tener, un poderoso, plan comunicacional, en medios, redes, calles y paredes, para que lleven, la verdad, a todo nuestro pueblo, pero fundamentalmente, a los niños, niñas, a la juventud, debe ser nuestra preocupación, principal, que conozcan, de nuestras historias, de nuestras luchas, de nuestras verdades, de nuestros retos, de nuestra esperanza, renovada, nosotros no podemos callar, frente a las injusticias, el bolivianismo, del siglo XXI, fundamentalmente, propugna, la descolonización, de los pueblos, la independencia, absoluta, de los pueblos, propugna, la paz, la igualdad, la libertad, de los pueblos, la construcción, de un nuevo modelo, sociolibertario, sociocultural libertario, un nuevo modelo, de ser humano, un nuevo modelo, de sociedad, esa es la utopía, concreta nuestra, como dijera, el comandante Chávez, nuestra utopía, concreta, es la construcción, de un nuevo ser humano, noble, solidario, igualitario, bueno, un nuevo hombre, dijo Simón Rodríguez, un nuevo hombre, dijo Ernesto Che Guevara, un nuevo hombre, una nueva mujer, dijo Hugo Chávez, y decimos nosotros hoy, y el bolivaranismo, del siglo XXI, no puede callar, frente a la injusticia, no hemos callado, nunca, ni callaremos, nadie nos callará, la inmensa injusticia, que se está cometiendo, con el pueblo de Palestina, la masacre, del pueblo palestino, la violación masiva, de los derechos, a la vida, a la tierra, a la autodeterminación, desde Venezuela, ratificamos, nuestra vocación, solidaria, con el pueblo, de Palestina, con la verdad, de Palestina, y exigimos, un cese al fuego, un cese a los bombardeos, y que se establezca, una negociación, en base a los acuerdos, de Naciones Unidas, que se respeten, las resoluciones, del Consejo de Seguridad, de Naciones Unidas, las resoluciones, de la Asamblea General, de Naciones Unidas, y se establezcan, los acuerdos, de respeto, a las resoluciones, de 1967, que establece, el territorio palestino, la asistencia, de dos estados, y la capital, de Palestina, en Jerusalén, tierra sagrada, Jerusalén del Este, no podemos callar, yo lo dije, en estos días, y no es la primera vez, que lo digo, ante cada masacre, del pueblo palestino, Venezuela, Venezuela ha estado, en la primera línea solidaria, desde nuestro amado, comandante Chávez, siempre hemos estado, en la primera línea solidaria, y así como soy, afrodescendiente, orgulloso, comprobado ahora, con mi ADN, así como soy, el indio, maduro, indio brazo duro, hijo de Huaycaipuro, orgulloso, y comprobado, en el ADN, así como soy, nieto, de judíos, sefardíes, porque lo soy, mi apellido, es de origen, judío, sefardí, maduro, mi abuelo, mis bisabuelos, así digo yo, como hombre cristiano, de Cristo, Nahum, al pueblo de Jesús, al pueblo de Cristo, de Venezuela y del mundo, lo digo, estamos defendiendo, un pueblo histórico, más allá Ernesto, de lo que tú decías, de quien crea, o no, en Dios, de quien crea, o no, en Jesús, de Nazaret, nacido en Belén, Padre Numa, hay un Jesús histórico, comprobado, hay quienes creemos, que Jesús, Jesús, Cristo Redentor, fue el Hijo de Dios, mandado a cruzar las aguas, a cruzar los tiempos, al antes y el después, como lo es, antes de Cristo, y después de Cristo, que poder tan grande, el hombre, el hombre que iba descalzo, a socorrer a los pobres, a los humildes, a los pescadores, el hombre que se paraba, frente a los leprosos, a tocar su piel, el hombre que resucitó, a Lázaro, de entre los muertos, ese Jesús histórico, ese Jesús histórico, existió, y ese Jesús, nació como niño palestino, nació en Belén, territorio, de Palestina, la Palestina histórica, milenaria, y ahí se crió, en Galilea, en el pueblo de Nazaret, fue un joven, que se forjó, como carpintero, en Galilea, un niño, y joven palestino, y cuando lo capturaron, y los sacerdotes, del Sanedrín, lo apuntaron, y le dijeron, a las autoridades, del Imperio Romano, Romano, escuchen bien, Imperio Romano, le dijeron, que fuera enjuiciado, que por encima de todo, fuera crucificado, ese hombre, preso, y acusado, de manera injusta, que fue torturado, salvajemente, como recoge la historia, que fue crucificado, ese hombre, crucificado, perseguido, era Jesús, Jesús de Palestina, era un hombre palestino, así que nosotros, los cristianos, tenemos que defender, al pueblo originario, de Jesús de Nazaret, el que nació en Belén, y murió en una colina, de Palestina, torturado, y asesinado, así lo creo, en la profundidad, de mi corazón, cristiano, cristiano, de oración, de fe, de meditación, y cristiano, de acción, porque creen, Cristo Redentor, en su ejemplo, en su sacrificio, porque Cristo vino al mundo, a despertar nuestra conciencia, a luchar por la verdad, a luchar por la igualdad, a luchar por la libertad, de los pueblos, a luchar por la justicia, algunos lo consideran profetas, los musulmanes, consideran a Jesús, uno de los grandes profetas, y lo veneran, y veneran y aman, a la madre María, por eso mi llamado como cristiano, sigue siendo, a los pueblos musulmanes, a los pueblos árabes, a los pueblos cristianos del mundo, y al pueblo judío, a mis abuelos judíos, les hago el llamado, basta de la masacre al pueblo palestino, queremos paz, queremos igualdad, queremos acuerdos, queremos dos estados, queremos respeto a la vida, de los pueblos, nos preparamos, para las navidades, verdad, y siempre en las navidades, sale el cuatro, el aguinaldo, el villancico, verdad, y, yo recordando, una canción, compuesta por Rafael Salazar, en el año 2019, 2020, le dije a Iván Pérez Rossi, que la canta bonita, con su estilo característico, le dije, vamos a terminar, este acto bello, recordando, a nuestro pueblo, recordando, aquel 12 de octubre, donde se inició, la batalla, que aún llevamos adelante, y mandando, un mensaje, de resistencia, de paz, de vida, a los pueblos del mundo, y mandándole, un mensaje, profundamente cristiano, a los pueblos árabes, a los pueblos musulmanes, al pueblo judío, y a los pueblos cristianos, vamos a cantar, desde la casa del libertador, el niño, Jesús, Palestina, hasta la próxima, muchas gracias, que viva la resistencia, de los pueblos indígenas, que viva la patria, que viva el canto, que viva la verdad, niño Jesús, Palestina, adelante. Así transcurre, este importante encuentro, protagonizado por el presidente, constitucional, Nicolás Maduro, la clausura, del primer, encuentro, insurgente, por la venezolanidad, donde ha recibido, un documento, el jefe de estado, venezolano, por parte, de los pueblos, originarios, esas propuestas, que serán, evaluadas, como lo ha dicho, el presidente, Nicolás Maduro, en ese sentido, ha llamado, a dar, esta gran batalla comunicacional, en las aulas de clases, para el rescate, de la memoria histórica, a propósito, de este día, 531 años, de la resistencia, indígena. Mi niño de Palestina, brisa serena, de primavera, remanso de mi memoria, estrella de noche buena, remanso de la memoria, la estrella de noche buena, ese hermoso niño, nació en Palestina, ese hermoso niño, nació en Palestina, viene pregonando, la paz de la vida, ese hermoso niño, nació en Palestina. Mi niño de la esperanza, sueño profundo, de nueva era, mi niño de la esperanza, sueño profundo, de nueva era, eleva tus oraciones, por Palestina, sin más cadenas, eleva tus oraciones, por Palestina, sin más cadenas, ese hermoso niño, nació en Palestina, ese hermoso niño, nació en Palestina, viene pregonando, la paz de la vida, ese hermoso niño, nació en Palestina, mi niño de la esperanza, sueño profundo, de nueva era, mi niño de la esperanza, sueño profundo, de nueva era, eleva tus oraciones, por Palestina, sin más cadenas, eleva tus oraciones, por Palestina, sin más cadenas, ese hermoso niño, nació en Palestina, ese hermoso niño, nació en Palestina, viene pregonando, la paz de la vida, ese hermoso niño, nació en Palestina, mi niño de flor futuro, cipres de alianza, de vida plena, mi niño flor del futuro, cipres de alianza, de vida plena, ofrécele tu ternura, al canto libre de Venezuela, ofrécele tu ternura, al canto libre de Venezuela, ese hermoso niño, nació en Palestina, ese hermoso niño, nació en Palestina, viene pregonando, la paz de la vida, ese hermoso niño, nació en Palestina, ese niño hermoso de bien, nació en Palestina, viene pregonando, la paz de la vida, mi niño, fecundo de amor, sueño de una estrella, arado y cobijo, de una patria buena, mi niño es la lluvia sin fin, miel y hierba buena, que aroma los campos, de belleza plena, cipres de alianza, y el sol de una nueva era, canto de esperanza, por mi Venezuela, quiero paz para Palestina, y para Venezuela, mi niño, mi niño Jesús, Palestina buena, viva Palestina, viva Venezuela, viva del Veltina, mi amor, viva Venezuela, pan, 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 vaya, ha sido la interpretación, del maestro, Iván Pérez Rossi, Venezuela, se solidariza, con el pueblo de Palestina, y exige, el cese al fuego, y a los bombardeos, debe prevalecer la paz, el respeto a la vida, y a la autodeterminación, de los pueblos, con esta información, vamos a despedir, esta transmisión, agradecemos a Graya Cacela, por la información, allí tenían, las conclusiones, del encuentro, insurgente, compartida con nosotros, el presidente de la república, Nicolás Maduro, una de ellas, y es que queda aprobada, la creación, de una comisión, para la descolonización, de los estados latinoamericanos, y caribeños, y caribeños,